Aunque nuestros fracasos son reales, la esperanza que tenemos es que Jesús tiene misericordia en nosotros y nos cubre con su justicia. Así como los israelitas tenían la promesa de la gran misericordia de Dios, también la tenemos nosotros hoy. ¿Qué puedes poner en las manos de Dios sabiendo que Dios está lleno de misericordia y amor por ti? Les invitamos a que continúen con nosotros en un tema más del Estudio de la Palabra de la Escuela Sabática Universitaria. ¡Bienvenidos! Les agradecemos mucho que sigan con nosotros en este Estudio de la Palabra de Dios. Y ahora para comenzar el tema de hoy, inmecemos con una oración. Eduardo, por favor, ¿puedes orar? Claro que sí. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente las oportunidades que día con día nos das. Tenemos la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. Queremos pedir que hables a nuestra mente, a nuestro corazón y que estas palabras puedan servirnos a nosotros y a las personas con quien las vayamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, pues ya vamos en otra sección que no sé ustedes, pero en el transcurso de los temas que vamos analizando, está muy padre. A mí me va llenando de diferentes formas. No sé cómo se sienten cada uno de ustedes. Me ha gustado. Muchas veces ves los libros de Esdras y Nemías y como que los ves como libros secundarios, como... Pero encuentras lecciones muy prácticas, lecciones que puedes aplicar día con día y puedes ponerlas en tu vida. Creo que la maravilla de poder leer la palabra de Dios es que la podemos ver en diferentes áreas y en diferentes aspectos cuando la leemos una y otra vez. Esa es la importancia de poder estudiarla más de una vez para poder encontrarle diferente significado. Y creo que también eso se aplica dependiendo las situaciones que tenemos en nuestra vida. A veces se nos pasan algunas cosas y cuando lo volvemos a leer nos damos cuenta que nos pudimos haber ganado algo grande. Y esa es la maravilla de poder leerla y releerla una y otra vez. Ok. Esperemos que ustedes también, cuando lo estén estudiando junto con nosotros, también sientan este gozo. Y bueno, ahora vamos con una parte muy importante del pueblo de Israel. Ellos empezaron de cero. Sabemos que vienen de post-exilio. Han pasado muchas tribulaciones, muchos retos. Ahora ya están en una nueva organización. Quieren empezar a ser un pueblo diferente, como Dios se los había pedido. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Por qué se apartan de todos los alrededores? Pues, si quieres, Leo, en Emias 9, 1 al 3, nos explica que iban a empezar a poder pedir perdón. Después vimos en el estudio anterior que tuvieron un momento especial para la lectura de la palabra de Dios y para poder reconciliarse con Dios. Pero llegaba el momento en el cual tenían que pedir perdón. Tenían que arrepentirse y poder devolver su corazón a Dios después de tantos años en los cuales el pueblo había sido rebelde, por así decirlo. Entonces, como este era el pueblo de Dios y el pueblo de Dios tenía un pacto con Dios, que era el pueblo de Israel, hubo una separación entre el pueblo de Dios y los extranjeros que se fueron uniendo al pueblo de Dios, pero que originalmente no eran del pueblo de Israel. Y eso lo podemos leer en Emias 9, 1 al 3. Entonces, como estos extranjeros no participaron de ese pecado porque no eran parte original del pacto, pues tuvieron que tener esa separación. Fíjense, es muy claro. Primero, dice que es Neemías, perdón, 9, 3. Dice, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y durante la otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Muy importante. Lo primero que hicieron fue leer la palabra. Como estudiamos en secciones pasadas, ellos comenzaron a estudiar otra vez la ley, y bueno, como habíamos visto también, la ley no es para condenarnos, la ley no es para, ni para salvarnos, simplemente nos indica en lo que estamos mal, y fue lo que ellos hicieron. Creo que podemos también establecer una comparación de la ley con una antorcha. Realmente, si uno intenta tocar la antorcha, abrazar la antorcha, ser parte de la antorcha, uno se va a quemar, ¿no? Pero si uno utiliza la antorcha para lo que es, para alumbrar el camino, para saber a dónde va, para conocer el rostro de las personas que tiene alrededor, para disipar la oscuridad, entonces uno puede ir ahora sí en el camino correcto, y el camino correcto es, una vez que conozco lo que está mal, una vez que distingo las cosas que agradan a Dios de las que no, entonces tengo que reconocer que he cometido un error, confesarlo y entonces arrepentirme. Y no es un arrepentimiento de, bueno, ya, no lo hago, no, tiene que ser un arrepentimiento de un compromiso, de realmente comprometerte a no volver a hacer algo que ponga en peligro tu relación con Dios. Claro, eso nos ayuda mucho el Espíritu Santo, porque si nosotros estamos ahí dispuestos, ¿qué nos va a guiar para eso? Y claro, hay que estar inspirados en la lectura, y eso es lo que nos lleva a un cambio, a un arrepentimiento, al ver tantas maravillas de Dios, es lo que nos ayuda el Espíritu Santo. Y bueno, se juntó todo el pueblo otra vez, y salieron los sacerdotes, los levitas, y ¿qué es lo que hicieron? ¿De qué es lo que se trata a continuación lo que hacen? Bueno, pues para empezar, empezaron con ayuno y adoración. Nos dice el versículo que leí anteriormente, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Lo primero que hicieron fue reconocer que Dios, que si estaban ahí, no era por méritos propios, no era porque se lo habían ganado, sino porque Dios había obrado y seguía obrando en su vida y en su medio. Así es, de hecho, me agrada que justo antes de que Esdras se pusiera a orar, deciden cantar, alabar el nombre de Dios, porque a veces olvidamos en la prisa del día que la alabanza es parte importante de la oración, ni siquiera de la devoción, no. La alabanza, cantar, regocijarse, es parte de la oración. Es el reconocimiento de con quién nos estamos comunicando, ¿no? Pienso que es parte de la cuestión de la oración y también de la oración. El recordar que cuando hablamos con Dios, no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con el Creador del universo y que lo merece todo, todo lo que tenemos y todo lo que somos depende de Él. Pero al mismo tiempo, es muy bonito que Dios, siendo el Creador, el dueño del universo, que mueve las estrellas y las conoce a todas por nombre, Él quiere tener una relación personal contigo, quiere que tú llegues a buscarlo como llegarías con tu padre, con tu mejor amigo. Es algo que a mí se me hace muy bonito, que no importa la grandeza de Dios, a Él no le importa, simplemente Él quiere tener su momento especial contigo. Y así es, de eso iba tratando esta oración tipo sermón que dieron los levitas. Y de allí, de esa parte de reconocer, alabar a Dios de su Creador, recordar, empezaron a recordar el pasado desde el patriarca Abraham, se fueron desde el principio, de cómo Dios lo eligió. Y de allí se viene una serie de acontecimientos, de todo lo que hizo el pueblo de Dios, de todo hasta Egipto, de toda la descendencia. ¿Cuán importante es para nosotros recordar el pasado? Cómo Dios nos guía a través de los años. Creo que somos, bueno, no sé ustedes, pero yo soy una persona algo olvidadiza. Y especialmente cuando pasamos situaciones difíciles, a veces se nos olvida y las volvemos a repetir. Y hasta la segunda o tercera vez es como que, ok, hay algo que no está bien. Y pienso que eso también sucedía con el pueblo de Israel. Si nos damos cuenta, las situaciones principales por las cuales ellos cayeron generalmente eran las mismas. Perdían la visión. Y creo que esa es una razón por la cual tenemos la historia y tenemos la oportunidad de poder revisar lo que dice la Biblia para que no nos pase, porque somos humanos y tendemos a cometer los mismos errores. Entonces tenemos esa oportunidad de poder ver y aprender basado en lo que los otros han hecho. Y eso es algo por lo cual yo pienso que se repite aquí y se los dijeron al pueblo. Al recordar, bueno, vino a mi mente una frase que dice, no tenemos que temer al futuro a menos que olvidemos cómo nuestro Dios nos ha ayudado en el pasado. Yo creo que esa frase también puede resumir mucho de la manera, el por qué ellos comenzaron recordando las acciones que Dios había tomado en su pueblo durante el pasado. De hecho, cuando el apóstol Pablo hace en Primera de Corintios 10 un pequeño recuento también de la historia del pueblo de Israel, él termina su comentario en Primera de Corintios 10, versículo 6, con estas palabras. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no nos pase como a nuestros antepasados les ocurrió. Entonces parece una conclusión casi lógica, pero cada vez que se hace el recuento se repite y se repite y se repite porque ciertamente como que tenemos algo como seres buenos que tendemos a siempre tropezar con la misma piedra. Y recordamos la bondad que Dios nos da siempre. Siempre se nos olvida, ay, ahora tengo un problema, pero al recordar, oye, sí, en este otro problema también vi la mano de Dios. Yo en lo personal tengo una experiencia que contarles. Tengo un hábito que me enseñó mi mamá desde pequeña. Se llama, bueno, yo le puse libreta de oración. Entonces escribo ahí mi oración con fecha. Y cuando veo una respuesta, dependiendo si, no, tal vez, espérate, también pongo la fecha. Y cuando siento otra vez la necesidad de volver a escribir una oración, veo atrás. Y saben qué fascinante es ver cómo Dios me responde de una y otra manera, aunque yo en ese momento no lo entienda, pero si hacen esto, la verdad, es muy padre. No es como un diario, sino es como oraciones hacia Dios con fecha y firma tuya. O sea, lo que sientes realmente. Y yo siento que eso es lo que le pasó al pueblo de Dios. Se dieron cuenta de cómo estaban anteriormente, cómo habían otra vez fracasado, vuelto a lo malo, pero cómo Dios otra vez los restaura y los vuelve a perdonar. Y también es el recordatorio de lo bueno que ha sido Dios. O sea, cómo Dios los ha venido trayendo a lo largo del tiempo. No solamente de las fallas del pueblo, como para recordar lo malo que han hecho, sino recordar lo bueno que ha sido Dios y cómo ha prometido las cosas y las ha cumplido. Entonces, un recordatorio de lo bueno que es Dios. Y eso se aplica también para nosotros hoy en día. Poder ver cómo Dios trajo a su pueblo durante todo este tiempo, cómo ha cumplido sus promesas y que tenemos la confianza de que podemos confiar en las promesas de Dios. Así es. Y hay una pregunta muy interesante que nos va a ayudar un experto que dice ¿Cómo se describe a los israelitas en comparación con la gran bondad de Dios? Enemías 9.25. Escuchemos al experto qué nos quiere decir. El libro de Enemías, en el capítulo 9, los versículos 22 al 25, nos presentan primero las bondades de Dios. Eso que se le denomina bondad puede observarse a través de cómo Él los lleva a heredar la tierra prometida, cómo Él les da victoria sobre los enemigos, e incluso les permite tener prosperidad material, construyendo casas, teniendo hijos, y ellos habitando en las mismas. Pero después, en los versículos 26 en adelante, se contrasta con una serie de acciones que el pueblo de Dios lleva a cabo. Se rebelan contra Él, se rebelan contra su ley, e incluso matan a los profetas que habían sido enviados por el Señor. Aún pasando todo esto, la bondad de Dios no termina. Él, en su misericordia, permite que enemigos vengan y los tomen con el propósito de hacerles volver. Les envía libertadores, y gran cantidad de ocasiones, dice en Neemías, capítulo 9, Él los libera. Los versículos 27, 28 y 30 son versículos que enfatizan algo muy hermoso. Pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación, y tú, desde los cielos, los oíste. Cuando en el Antiguo Testamento se habla que el Señor oye desde los cielos, se refiere a la morada misma, el santuario celestial, en donde Él inclina su oído para escuchar las oraciones de su pueblo. Hoy en día debemos nosotros preguntarnos, ¿será que hay ocasiones que también nos rebelamos contra Dios, contra sus profetas, e incluso, no físicamente, pero sí sus consejos y preceptos, llegamos a eliminarlos de nuestra vida y de la forma en que actuamos? Es importante que nosotros consideremos y reflexionemos en su ley. Consideremos lo que los profetas, a través de su palabra, nos han dejado. Y escuchemos su voz y hagamos caso a la bondad de Dios, ya que Él siempre está dispuesto a escucharnos también. Pero yo cantaré tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Te exaltaré mi Dios y mi Rey, por siempre exaltaré tu nombre. Agradecemos mucho al experto que nos ha aclarado esta duda y no sé, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué piensan de...? Yo quedé impresionada, la verdad, entre la discrepancia que existe y el contraste de las actuaciones del pueblo de Dios y su bondad. Se me hace que es como difícil de creer. Cuando uno lo lee, agarra y lee la Biblia y te das cuenta y lo lees como una historia, como lo que fue, quizás estando ahí hubiera sido diferente, porque cuando nosotros nos ponemos en los zapatos del pueblo de Dios, podemos decir, es que sabes que tú no sabes que yo tuve tentaciones, que yo no tuve eso, que yo no tuve el otro y por eso me comporté. Bueno, es cierto, nosotros presentamos esas dificultades, pero cuando lo vemos desde afuera, ya saliéndonos del libro y leyendo, podemos darnos cuenta que hay una gran diferencia en lo bueno que Dios ha sido con nosotros y cómo a veces nosotros nos comportamos. Y a mí por lo menos me pone a pensar qué podría hacer para que pueda yo aceptar las bondades de Dios y no comportarme como en algún momento el pueblo de Dios se comportó. De hecho, eso me recuerda mucho una frase de un filósofo alemán que dice, No os exhorto a que trabajéis, sino a luchar. No les recomiendo la paz, sino la victoria, porque ciertamente lo que caracteriza al esclavo es la rebeldía, pero vosotros no sois esclavos, sois hombres libres y lo que los debe caracterizar es la obediencia. Y ciertamente nosotros hemos sido llamados a ser libres del pecado y lo que debería caracterizarnos, lo que debería caracterizarnos es la obediencia total a Dios sin preguntar. Algo que ciertamente el pueblo de Israel batalló vez tras vez tras vez, tener que obedecer lo que Dios dice sin cuestionar. Yo siento que cada vez que ya tenían algo seguro se olvidaban de su dador. Entonces yo resumiría que no hay que amar las dadivas, sino al dador de las dadivas. Sí, y eso nos tiende a pasar muchas veces como seres humanos. O sea, nuestra vida está bien. Bueno, gracias a Dios, nos vemos más al rato. Y cuando la vida está mal, cuando los problemas nos están agobiando, Señor, soy yo otra vez, ¿te acuerdas de mí? Y hay que tener en cuenta que Dios no es un talismán. No lo podemos simplemente guardar cuando estamos bien y sacar cuando estamos mal. Que en su grande amor siempre está para nosotros, no significa que simplemente lo tengamos que usar cuando estamos mal. De hecho, la historia del pueblo de Israel, viéndola así en perspectiva, creo que es la más grande muestra de que en realidad el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor. No es un Dios severo. No es un Dios severo. Porque si revisamos la historia, por ejemplo, ¿alguien conocerá algún filisteo hoy día? O algún hitita, algún kusita, algún fereceo, de todos los pueblos que había en Canaán en la época en que el pueblo de Israel salió. No existen. No existe ni uno solo. Ni siquiera hay persas o babilonios, no hay egipcios de aquella época, con aquella cultura. Todos esos pueblos pasaron la historia, excepto uno. Hay un pueblo que se mantuvo firme, casi sin cambios en su cultura, en sus formas de vida, durante casi seis mil años. Bueno, cada cuatro mil. A pesar de que muchas veces cayeron en los mismos pecados que los pueblos circundantes. Pero fue la misericordia de Dios, fue la bondad y el gran amor de Dios lo que ha mantenido a ese pueblo por encima de los demás durante tantos años en la historia. Y es la invitación que tenemos hoy día. Muchos dicen que Dios tuvo que subir a la cruz para pasar de ser un Dios severo a un Dios perdonador. Pero podemos ver que Él subió a la cruz porque ya era un Dios perdonador, ya era un Dios de amor. Regresando a un comentario que hizo Eduardo, quiero que podamos recordar el hecho de que aunque a veces pensemos que el tenerlo todo nos va a hacer felices, nos damos cuenta de leer especialmente este capítulo de Nehemiah 9, que no es así. Porque nos dimos cuenta que Dios les otorgó todo al pueblo y fue excesivamente bueno con Él y les cumplió todo lo que les había dicho. Les dio grandeza, les dio riqueza, les puso en una tierra fantástica y maravillosa. ¿Y cómo respondieron? ¿Y cómo respondieron? O sea, la respuesta no está ahí. La respuesta está en obedecer a Dios para poder ser felices y plenos en todo. Es lo que pasa. O sea, no sé, hemos escuchado más de un caso de alguna celebridad, alguna persona pública que se suicida por depresión. Y tú te pones a pensar, ¿por qué se va a deprimir? Si tiene carro, si tiene casa, si tiene dinero, si tiene fama. ¿Por qué le falta? Bueno, porque hay cosas que no se pueden adquirir monetariamente y esas son las cosas que son las que llenan tu vida. El amor de tu familia, el amor de tus amigos y sobre todo el amor de Dios. Así es. Precisamente, si me permites un comentario, durante esta época del exilio se compilaron y se escribieron tres libros de la Biblia, Proverbios, Eclesiastes y el libro de Job. Y Eclesiastes presenta una perspectiva del mundo bastante interesante. Eclesiastes dice que todas las cosas que tenemos en la vida, todos los logros que podamos alcanzar, todos nuestros buenos amigos, las cosas que podemos obtener, nuestros celulares, nuestros carros, nuestras vidas, nuestra fama, todo eso es humo. Usa una palabra, Hebel. Hebel. Es algo que es como cuando uno... Desaparece. Exactamente, cuando uno tiene frío y exactamente, ese vaporcito que sale cuando hace frío, tú lo ves y al siguiente instante ya no está. Fíjate, Hebel o Hebel viene de la palabra Abel, del nombre Abel, porque Adán y Eva tuvieron a su hijo un tiempo y de un día para otro ya no estaba. Así es, y bajo esa perspectiva hay que vivir nuestras vidas, sabiendo que lo más importante es obtener una relación que nos permita trascender ese Hebel, ese humo que a veces nos imposibilita ver en dónde estamos realmente. Muy bien, y entonces, para concluir su oración, los profetas israelitas ante el pueblo que estaban en oración y en ayuno, la siguiente parte con lo que concluyen, ¿de qué se trata? Empieza con, otra vez con alabanza, pero le dicen a Dios, Señor, nos equivocamos, perdónanos, pero no te olvides que también somos humanos, nos afligimos, lloramos, pecamos, volvemos a caer. ¿Qué más es lo que nos enseña esto del pueblo de Israel? Pues, que Dios es, o sea, Dios quiere que le pidamos, Dios, si bien quiere que lo alabemos, Dios quiere ser parte de nuestra vida, pero también, Él quiere que nos acerquemos, que demostremos que realmente estamos conscientes de lo que somos, somos seres humanos y no tenemos ningún mérito, o sea, yo creo que nadie puede decir, ahorita estoy y mañana voy a estar también, la importancia de darnos cuenta de nuestra naturaleza y depender de Dios es algo que yo siento que Él busca día con día. El reconocer que somos dependientes de Dios, o sea, que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que depende de Él, el poder alabarlo y hacer ese reconocimiento nos permite a nosotros saber en qué lugar estamos y qué debemos hacer. Claro, los sacerdotes querían terminar con esto, pero también me gusta mucho cómo dice Pablo en Romanos 5, 8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, por mucho pecado que haya, sobreabunda la gracia. Dios de por sí ya tiene un plan para nosotros, aunque volvamos a caer, aunque lo volvamos a pedir y esa es la gran misericordia que Dios siempre nos da en su infinito amor. Entonces, yo siento que aprender de los israelitas, esto trasciende hacia nuestros días, ¿no? De hecho, ahora que mencionaste Pablo, también hay otro texto que me agrada de cómo el apóstol Pablo presenta también esto. En primera etapa, son licencias, capítulo 5, versículo 9, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, animaos y edificaos los unos a los otros. Así que, esto pone claramente lo que estaban haciendo Esdras y Neemías, de que ellos estaban animando y edificándose unos a otros en comunidad, en la congregación, no permitiendo que cada quien, bueno, vamos a, vamos a consagrarnos, cada quien vaya y llore en su casa, ¿no? Vamos a juntarnos como comunidad, vamos a ver cómo se hace una oración, pero bien hecha, recordando bien toda nuestra historia y una vez que lo hagamos, una vez que regresemos a ese principio unificador que nos ha permitido mantenernos vivos desde que el mundo es mundo, hasta entonces es que podremos construirnos los unos a los otros y entonces podremos ir hacia la salvación. Fíjense lo que dice Primera de Juan 2.1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Como seres humanos vamos a pecar. Yo creo que eso que en su tiempo dijo Jesús, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, yo creo que aplica para nosotros también y ha aplicado para cualquier ser humano en la historia del mundo. Nadie, nadie puede decir yo soy libre de pecado, nadie, excepto Jesús y el que estuvo libre de pecado no nos condena, al contrario, es nuestro abogado. No, y está lleno de misericordia, o sea, si nos ponemos a ver de nuevo todas las situaciones y las repasamos nos damos cuenta que una vez y otra vez y otra vez regresa Dios y nos dice ¿sabes qué? Aquí está, te doy mi palabra para que sepas qué es lo que tienes que hacer, vuelve, que tengo preparado grandes cosas para ti, pero si sigues este camino ese es el que te va a hacer bien. Entonces, pienso que está lleno de amor y necesitamos poder decir ¿sabes qué señor? Tienes razón, déjame te sigo. En eso se resume. Para mí, el resumen de la lección podría ser primera letra de San Luis de 517, orar sin cesar, ante cualquier problema orar, confesarnos, tener una comunicación con Dios. Fíjense qué confianza podemos tener si en el juicio que está por venir nuestro abogado también es el juez. Bueno, y así es, cuando nosotros tenemos una plena comunión con Dios y esa confianza, yo pienso que es más fácil pedir perdón y arrepentirse y ver un cambio de cómo Dios nos puede ayudar ahora en la actualidad. Y bueno, si nosotros analizamos al pueblo de Israel, está muy padre la idea de volver a los inicios y volver nosotros a encomendarnos ante Dios porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero si me encomiendo a Dios, claro, Él me va a volver a guiar hacia lo que venga. De hecho, me parece una fantástica idea para nuestro público que podamos tomar tiempo y recordar todas las veces que Dios nos ha ayudado en nuestra vida para que sí podamos, al igual que el pueblo de Israel, tener una retrospectiva de cuán grande es la bondad de Dios. Así es, y les invitamos a cada uno de ustedes que también sigan estudiando la palabra de Dios y los esperamos para la siguiente Escuela Sabática. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.